La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Son las emisoras dominicas del Perú. Hay otra red de radios amigas que se unen también a la transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Anca, Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental, Onda Digital TV también se une a la transmisión, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también nuestras plataformas móviles, la página web, el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe Hoy es 20 de septiembre, empezamos ya la semana de la juventud, de la primavera, todos los festejos se vienen, aunque seguimos con un poquito de frío en Lima y saludamos a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy, muy buenos días, Abel, efectivamente, esta semana comienza la primavera, pero aquí en Lima ha sido un frío horrible todavía, así que vamos a tener que esperar unos días más para que llegue. Mientras tanto, hay mucho que informar este lunes, pero primero tenemos que cumplir con las obligaciones que tenemos con los auspiciadores del programa. Así que vamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto decimotercero en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Los recaudados por el hotel sostienen las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres, adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Tenemos también Coliclínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, colonoscopías, tópico, farmacia, y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas, del Convento de Santa Catalina, contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antro para Alta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto. El Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe, Reina de Los Ángeles, situado en la Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe, la Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad. El Colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa. Colegio Santo Tomás de Aquino, ciento veintinueve años formando en valores cristianos. Bueno, esto es ya nuestra, digamos, presentación de auspiciadores. Y ahora vamos al comentario político. Luego vamos a tener una conversación larga para hablar de la gira internacional del presidente Castillo. La primera gira del presidente en varios escenarios, en realidad escenarios multilaterales. No es que haya hecho una visita al Estado mexicano y a los Estados Unidos para hablar con las autoridades de Estados Unidos. Por el contrario, ha ido a una reunión de CELAC que se celebraba en México y va a estar en la OEA y en la ONU, en reuniones multilaterales. Va a visitar algunas organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y se supone que en esta apretada agenda tendrá tiempo también para hablar con inversionistas y personas interesadas en el Perú. Fue recibido ayer en Washington, en la puerta del Hotel Mayflower, con un grupo de peruanos que, como suele pasar ahora en el Perú, antagonistas, ¿no? Un grupo estaba a favor del Castillo y el otro grupo estaba en contra de Castillo. Pero esto refleja también lo que está pasando en el Perú. Hoy, entre hoy y mañana, digamos, se cumplen 50 días. Hoy es 20, se cumplan, si se cuenta desde, digamos, el primero de agosto. Se cumplen 50 días del gobierno de Castillo. Pero normalmente, los presidentes establecen el día 100 como el día del cumplimiento de sus metas iniciales o de sus propuestas iniciales de campaña, ¿no? Ustedes han escuchado más de una vez, en los primeros 100 días. Es una forma de decir de manera más o menos inmediata. No hemos llegado los días al día 100, pero sí hemos llegado al día 50. Y hay varias preocupaciones en varios campos. La primera es esta palabra que no abandona al presidente Castillo. Incertidumbre. La verdad es que todavía no tenemos una idea clara de a dónde lleva Pedro Castillo su gobierno. Sabemos quién es, sabemos de dónde viene, sabemos quiénes son sus aliados. Pero hay en esto todavía bastante misterio. Empecemos tal vez por la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién gobierna? Ayer en punto final se puso en evidencia un asunto que creo que no es una sorpresa para muchos que observamos la escena política. En las actas del Consejo de Ministros, y siempre tienen, hay que decir, un sesgo, porque el que las redacta, ¿no es cierto?, depende de la presidencia del Consejo de Ministros por lo general. En esas actas, el presidente de la República, en sesiones de Consejo de Ministros, sesiones que son, que deben ser públicas a través de sus actas, por si acaso, por transparencia, casi no habla, casi no participa. No hay encargos puntuales, no hay momentos definitorios, no hay uso de la palabra para decir, bueno, lo que vamos a, los he escuchado a todos, y lo que vamos a hacer es esto. No hay eso. Más bien es veído el que parece ser un estadista en esas actas, ¿no? Que es un poco extraño porque fuera de ese espacio se comporta de una manera muy diferente. Pero lo cierto es que hay cierto silencio, o por lo menos aparece así en las actas, un silencio del presidente que sí es correspondiente con su silencio ante el público. El presidente de la República no da entrevistas, el presidente de la República no responde preguntas de los reporteros, el presidente de la República solo habla en escenarios previamente estudiados, con discursos previamente acordados, que él exclama entre una multitud y no sale de eso. Y es una forma de gobernar bastante extraña para los peruanos. Se ha hecho conocer por sus nombramientos. Tal vez el primero, el más polémico, el del mismo veído, impuesto por Vladimir Zarrón. Pero ahí se han seguido otros, otros vinculados a Pelu Libre en el aparato del Estado, no solo en el gabinete, y otros vinculados al sindicato magisterial que él promueve. Sindicato magisterial que viene de una alianza con el CONARE, CONARE, que era el brazo educativo, el brazo magisterial del MOVADEF. MOVADEF, que es el organismo político de Sendero Luminoso. De ahí la presencia de Iber Maraví, por ejemplo, en el gabinete como ministro de trabajo, y su defensa de no tener ninguna vinculación con Sendero Luminoso, lo cual a estas actividades ya parece bastante falso. Decisiones que el presidente no toma. Por ejemplo, el directorio del Banco Central de Reserva. Y no lo toma, no las toma en medio de una situación económica cada día más difícil. Con un socio, como Pelu Libre, que sigue recogiendo firmas para una asamblea constituyente que nadie quiere en el Perú, pero que ellos enalbolan para obtener poder, básicamente eso es lo que quieres con una asamblea constituyente, obtener poder, y obviamente dejar de lado un congreso que no tiene, donde Pelu Libre no tiene mayoría. Ese es el objetivo, el objetivo es obtener poder político a través de un espacio donde pueden controlar un congreso que hoy no tienen, en la esperanza de creer que pueden, obviamente, controlar una asamblea constituyente, no a través de partidos políticos, sino a través de colectivos sociales que ellos mismos van a designar. Es un ambiente difícil. El crecimiento proyectado para este año por el Banco Central de Reserva de la inversión privada es de más del 24%, es un crecimiento muy optimista. El crecimiento proyectado para el próximo año de la inversión privada, para que no se asuste este economista que me insulta, pero lo dice el BCR, no lo digo yo, es cero. ¿Se acuerdan que les dije que no íbamos a crecer nada el próximo año? Bueno, ahí tienen. Cero. Esa es la inversión privada para el próximo año. Proyectada por el BCR, ya todo el mundo lo sabía, o sea, no es nada, yo no dije nada, cuando Augusto Aloré me lo contó, yo no me sorprendí. Esas son las proyecciones. Cero. ¿Y por qué cero? Porque la inversión no ve en el discurso de Castillo ninguna tranquilidad para invertir en el Perú. Inversión pública puede haber, pero inversión privada necesita garantías. Si tú tienes a un socio político como Vladimir Cerrón, que dice que va a ser una asamblea constituyente para expropiarte, y eso está en su diario programa, nadie me ha tirado un centavo. Por más que no pueda hacerlo, por más que el Congreso no tenga, ¿no es cierto? En el Congreso no tengan los votos. Por más que toda reforma constitucional tenga que pasar por el Congreso, el discurso, el ruido que hace ese discurso, es pésimo. Y eso hace también que la mayoría de los peruanos corran a refugiarse en el dólar. Eso implica que el dólar suba de precio. Sin ninguna razón. La única razón por la cual el dólar está en 4.1 se llama miedo. ¿Miedo a qué? A Pedro Castillo y a sus políticas económicas. Miedo, puro miedo. Y un miedo basado en algunas expectativas, efectivamente, razonables. El discurso de campaña y el discurso de Castillo es muy contradictorio. Cerrón no. Cerrón nos dice de qué nos vamos a morir. Bien claro. No tiene problema. Y unos días es el mejor amigo de Castillo y otros días no. Unos días él gobierna y hay algunos días en que Castillo decide que tiene que gobernar. El resultado es inflación, falta de empleo formal, falta de empleo adecuado. Miles de personas arrojadas a la informalidad y con las normas del señor Iber Maraví, lo único que van a hacer es que crezca la informalidad. Ah, pero no hay duda. Están hechas para eso. Si viene una tercera ola, sin un procedimiento de suspensión perfecta, simplemente la gente va a ser despedida. Es un mamarracho de idea. Pero les gusta. Entonces, ya no te van a suspender. Es decir, tienes tu trabajo y cuando regresemos, regresamos contigo. No, te votamos ahora. Has mejorado tus derechos. Sin seguro social, sin cobertura de seguro. Te van a votar en un cese colectivo porque no hay con qué pagar. Esa es la gran idea de Iber Maraví. Y bueno, y de la congresista Ciri Basango, que le parece genial, una idea estupenda, que te quedes sin trabajo o que pases a engrosar las filas de la informalidad. Eso le parece estupendo. Eso es la gran defensa de los derechos de los trabajadores. Porque eso es lo que va a pasar y eso es lo que está pasando. No hay discusión ya sobre el crecimiento de la informalidad. O sea, todos los indicadores te dicen hoy que el empleo informal ha crecido y que el empleo adecuado no se recupera. Esa es la situación. Ahí están las normas, ¿eh? Normas promotoras de la formalidad. Que lo único que hacen es que encarecen y por lo tanto nadie las va a aceptar porque nadie quiere encarecer el puesto de trabajo. Así de claro. Estos son los primeros 50 días. La relación con el Congreso se ha convertido en una relación de status quo. Vamos a convivir. El Congreso aceptó la designación de Bellido. Muchos señalaron que no debió hacerlo. Pero aceptó para ganar tiempo y para corregir algunas cosas que creen que pueden corregir como la cuestión de confianza. Quieren corregir por ley lo que se tiene que corregir por reforma constitucional. La ley es inconstitucional. Esa corrupción no le sirve absolutamente para nada. Pueden hacerlo, pero no sirve. Gana tiempo, nada más. Y hay que decir que este este status quo en realidad con el Congreso es una guerra, como dicen, de baja intensidad. Nadie va a usar las bombas nucleares. Yo no te bajo, tú no me disuelves. Bien. Por ahora. Pero si tu asamblea constituyente te la vamos a parar, tus normas absurdas no te las vamos a aprobar, ya las vamos a agendar. Y como tienen control de casi todas las comisiones, lo que constituye el centro y la derecha, pues las propuestas de izquierda en el Congreso no se van a ver. Es una guerra de baja intensidad. ¿Qué más hay? La sociedad con Perú libre ha tenido momentos críticos, pero se mantiene. El presidente del Consejo de Ministros le pidió a Ibermaraví que se retire y le dijo que no, que no le dan la gana. La rama maoísta peleada con la marxista y ahí está la bronca. Perú libre sigue teniendo un rol hegemónico y Castillo sabe que tiene que convivir con Serrón y calcula que si no convive con Serrón se queda sin partido. Sin partido lo vacan en cinco minutos. No va a cometer el error de Vizcarra, por lo tanto los tiene que soportar. Hasta que él forme su propio partido y su propio partido se ocupe de darle una plataforma política, pero que en este Congreso esa plataforma política es imposible. Con la prensa la relación es absolutamente hostil, liderada, yo diría, no solo por Castillo, sino también por Bellido, que insulta, agrede, mete la seguridad, no dan declaraciones. Y también en el Congreso por proyectos de ley como el que acaba de aparecer este fin de semana para que en buena cuenta se controlen los contenidos de los medios de comunicación. La ley está escrita contra el grupo del comercio, eso hay que decirlo, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que está escrita básicamente contra el grupo del comercio. Pero, miren, en estas cosas, cuando vienen por uno, vienen por todos, pues es como un salchichón, primero se vean una rodajita, después otra, después otra, cuando te das cuenta todas las salchichas se las comían. Y ese es el problema. La prensa resulta muy incómoda y cualquier autócrata, cualquier autócrata, pero de manual, lo primero que tiene que hacer es controlar la prensa. O ustedes creen que hay prensa libre en Venezuela o en Cuba. No hay pues. Lo primero que tienes que controlar es la prensa. Porque la prensa está en las críticas. En la prensa todos nos enteramos de a cuánto está el aceite en el otro mercado. Porque uno puede pensar, uy, mi mercado ha subido, pero cuando te dicen que en todos los mercados ha subido, de todo el país, comienzas a preguntarte qué está pasando. Y eso solo lo sabes porque hay medios de comunicación. Si no hay medios de comunicación, no tienes cómo saberlo. Controlar la prensa es muy importante para un autócrata y por eso la preocupación constante de los periodistas de por dónde vienen los tiros. Porque si hay algo que ha visto la prensa a lo largo de toda su historia es eso. La desesperación de quien está en el poder para que no se le critique en absolutamente nada. Y más bien se cante un canto de hermandad como el que pedía la señora Poluarte, ¿no? Tenemos que hermanarnos. Dios mío, santísimo, pero ¿para qué me quiero yo hermanar con ningún político? Mi trabajo es exactamente el contrario. Y, bueno, así estamos. ¿Qué más? Ustedes han dedicado, creo yo, revisé ayer varias horas a discutir de moda, de fachas y de ropa y de vestuario. Una discusión para mí, créanme, bastante frívola porque me interesa poco lo que la gente se pone encima. Pero sí tengo que hacer una advertencia para que no sean algunos tan ingenuos. Y vamos a explicar esto de una buena vez. El vestuario de un político no es una decisión dejada al azar. Es una decisión premeditada, estudiada, discutida y aceptada para poner una puesta en escena. Y esto no es una invención de Pedro Castillo. Esto es muy antiguo en política. A los interesados sobre el tema de la adopción del vestuario, les recomiendo un documental de Netflix que se llama La construcción de un tirano o algo así, ¿Cómo hacer un tirano? ¿Cómo construir un tirano? Que tiene algunas palabras, no un capítulo, pero en el primer capítulo hay algunas palabras sobre este tema. ¿De qué se trata? Se trata de que quien quiera tomar el poder y sobre todo el poder absoluto tiene que identificarse con el pueblo. pero identificarse con el pueblo no solamente significa vestir como el pueblo sino muchas veces vestir algo que el pueblo pueda representar como algo que desea. Es complejo y en este documental les explican por ejemplo que Hitler mucho antes de la segunda guerra mundial siempre vestía uniforme militar. Alemania derrotada quería volver a la guerra para ganar para ganar y para que los culpables pagaran y lo primero que hace ¿no es cierto? Es crear una fuerza militar propia estos que usaban camisas marrones o les llaman camisas pardas nosotros decimos marrón que es una fuerza militar con un uniforme diseñado por él y él se pone estos uniformes militares todo el tiempo y no era militar nunca lo fue no sería Mussolini durante la segunda guerra mundial ustedes no veían a Roosevelt que era también el jefe supremo de las fuerzas armadas vestido de militar y Churchill era marino y nunca se puso ¿no es cierto? un traje de militar para dirigirse al congreso británico son puestas en escena es la necesidad de que el pueblo se identifique conmigo y yo con el pueblo a través de un vestuario seleccionado y bueno Hitler era el rey de las puestas en escena ¿no? los rusos exactamente igual Corea del Norte igual ya en los sesentas digamos Fidel Castro adopta el traje militar de faena el de combate el de que estás en en el teatro de operaciones uniforme que también usa Chávez Chávez siempre sale vestido de faena otros presidentes demócratas utilizan elecciones de vestuario también para transmitir por ejemplo un presidente que sale sin saco y sin corbata y con la camisa remangada da la sensación al público de que está trabajando Alejandro Toledo por ejemplo prefería los chalecos ¿se acuerdan ustedes? él puso de moda los chalecos y varios presidentes de Arsía también los usó Humala también los usó son es una forma de imponer en la pantalla colores normalmente es el rojo y blanco colores con los que te quieras identificar y símbolos con los que te quieras identificar es un truco es un truco un truco de marketing político a veces funciona a veces ya sale muy repetido el que inaugura esta moda digamos rojo andina chica por ponerlo de alguna manera con sastres especializados en nuevos diseños es Evo Morales y Rafael Correa hay que decir que en eso Maduro se quedó sí en el uniforme militar o algo parecido a un uniforme militar pero la introducción de flores bordadas en las camisas telas de colores bolsillos puños cuellos coloridos es Evo Morales y estos trajes son diseñados a la medida son hechos exprofesamente todos hemos visto videos fotografías de Pedro Castillo en la huelga del dos mil diecisiete jamás usó un sombrero jamás usó un sombrero de paja nunca ni siquiera usaba un poncho nunca usó siempre unas casacas oscuras de plástico que son las que usan todos más o menos cuando hace frío en Lima en agosto septiembre como hacía frío en agosto del dos mil diecisiete nadie le ve un poncho y nadie le ve un sombrero Pedro Castillo sabe perfectamente que el sombrero sirve para dar sombra y que bajo techo la norma occidental es que los hombres se descubren para verla en la cara y es una norma que tiene siglos es como estrechar la mano ¿no es cierto? porque las personas se estrechan la mano con la mano abierta viene de siglos atrás es para mostrar que tus manos no tienen un arma no hay un puñal de la misma manera el sombrero se utiliza para dar sombra dentro de un espacio cubierto bajo techo todo el mundo sabe desde que es muy chiquito que no necesitas el sombrero y te lo sacas ¿no? los hombres cuando entran a una iglesia se sacan el sombrero no necesitan estar cubiertos porque ya no necesitan la sombra en el caso de las mujeres es más complicado porque a veces el sombrero es parte de un atuendo ¿ok? completo entonces no se lo sacan pero en general la norma básica es y en una iglesia con mayor razón los hombres se descubren siempre ¿ustedes creen que Pedro Castillo no lo sabe? lo sabe perfectamente pero es una decisión de marketing político para distinguirse de los demás usar prendas que los demás que los demás no van a usar agradezcan a Dios que es un sombrero ha podido hacer cualquier otra cosa entonces el atuendo es parte de una decisión política previamente estudiada discutida y debatida a usted no le gusta lo que se pone problema suyo eso no se lo pone para que le guste lo pone como una estrategia y para que se hable de eso y es importante que se hable de eso ¿para qué? porque lo que busca por ejemplo en una gira internacional ahora está sentado en este momento saluda está en Washington a los representantes de Misiones en la OEA lo que se busca es que se distinga él es diferente él no es como los otros presidentes no están a su altura él está por encima porque tiene símbolos y el sombrero es un símbolo eso es todo lo que está haciendo y los trajecitos hechos especialmente a la medida son también para distinguirlos yo vengo de los Andes y en los Andes nos vestimos así ¿en los Andes se visten así? nadie se viste así en los Andes reitero nadie se viste como Evo o como Rafael Correa son trajes hechos a la medida especialmente diseñados para ellos que utilizan colores llamativos utilizan una un sincretismo digamos que apela a formatos diseños y colores que parecen andinos sí por supuesto pero no es la ropa que usa el habitante de los Andes habitualmente ni para gala ni para fiesta ni para faena ni para trabajo ni para nada la idea la idea de que por ejemplo que ha causado mucho malestar que la señora se presente ¿no? como quien va a comprar al mercado exactamente igual con su blusa de algodón y pantalón así nomás eso también es estudiado es hecho a propósito no es que no sepa no es que no tenga no es a propósito está diseñado para que quien la ve diga ah es como yo ella es como yo y esa identificación es muy valiosa para un político y eso es lo que está buscando el problema el problema es que esa estrategia de marketing político a veces no funciona es como el presidente que sale con las mangas remangadas y no trabaja y todo el mundo sabe que no está haciendo su trabajo o que lo está haciendo mal o el presidente que sale condecorado ¿no? y nadie le reconoce pues esas condecoraciones como méritos que ha obtenido el modelito que ha estrenado el señor Castillo ya no tiene Chávez registrado hace años con un mejor sastre y no se día las flores de Rafael Correa que son muy profusamente bordadas en el Perú digamos el único que los gana lejos a todos los anteriores es el gobernador regional de Arequipa Cáceres Yigna ese sí es un cultor del rojo andino chic que es todo él sí le pone las flores bordadas en las mangas es una cosa exuberante ese es el campeón pero creo que a Castillo no le va a resultar demasiado bien claro él dice si voy en saco y corbata pues soy uno más entre 30 pues si me pongo un sombrero en la cabeza que nadie se pone yo soy original ¿para qué me voy a quitar el sombrero? no me lo quito ni para dormir reitero es un truco de marketing político nada más ustedes están viendo hay un artificio y si dedicamos algunos minutos al tema es probablemente para no volver a hablar solo de él la verdad porque les estamos le estamos dando mucha importancia a un asunto que ha sido preparado diseñado para engañarlos a ustedes y a mí para distraer para engañar para persuadir pero no es más que un truco al final del día es un truco el presidente Castillo dio un mensaje el día sábado que en algunos pasajes era ininteligible que era leído cuando se puso a hablar fue peor con sombrero o sin sombrero el discurso no mejora no porque dijera algo inapropiado sino porque no se le entendía lo que estaba diciendo no se entendía a dónde iba la verdad hizo algunos pedidos muy puntuales sí pero en general no era el mismo idioma y ese es el problema vas a esas cumbres para hacerte oír el pleito el sábado en el CELAC era el pleito de Maduro y de sus países satélite contra Uruguay y Paraguay claramente y el pleito que se armó entre el presidente de Paraguay y Venezuela estuvo sabroso esa era toda la discusión el resto sombrero no sombrero era francamente irrelevante vamos a ver cómo le va en la OEA cómo le va en en las reuniones que tenga hoy mañana ojalá que logre ojalá que Pedro Francki logre alguna tranquilidad en los mercados internacionales porque francamente como reitero la perspectiva de crecimiento de la inversión privada para el año 2022 del BCR es cero cero ni un centavo no hay inversión no hay crecimiento no hay crecimiento no hay trabajo no hay trabajo no hay comida sobre la mesa es así de sencillo si no hay inversión no hay comida sobre la mesa vamos a la pausa a ver vamos a regresar más bien con Ramiro Escobar para que nos cuenten profundo qué es lo que se discutió el sábado esta pechada entre presidentes este Maduro gritando yo te sí te nos a debatir sobre democracia una cosa de loco pero vamos a ver sobre todo el detalle de las tiras de Pedro Castillo así es Rosa María vamos a la pausa pero permíteme solamente agregar a lo que tú has mencionado que todo está diseñado yo también creo que tiene otro objetivo porque lo que he sentido este fin de semana con el tema de la ropa es dividir porque se arman dos posiciones y así es divide y reinarás divide y reinarás claro porque la estética siempre pues este es muy personal ¿no? y siempre van a haber dos personas estoy segura que hay gente que le parece muy linda gente que le parece muy fea ese no es el tema muchachos el tema es si la estratégica la estrategia de marketing político funciona o no funciona y la estrategia de marketing político busca la identificación y la diferenciación ¿no es cierto? del político a través del vestuario ¿ustedes creen que ha funcionado? es un truco como les digo ya muy visto muy conocido pero vamos a ver vamos a ver si funciona al margen de dividir ¿no? por supuesto pero ese es un nivel más básico más primario pero piensen ¿por qué hace eso? no es una decisión al azar no es que fue a una tienda y dijo ¡ay qué bonito! me lo pongo no, 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 no esos son trajes hechos a la medida con diseños predeterminados discutidos aprobados que persiguen un fin esto es muchísimo más producido y elaborado no es un look casual no, 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 no esto está diseñado para lograr un objetivo político no sean ingenuos como les digo hace cien años que lo hacen en el mundo entero es como es de manual vean este documental de Netflix que es un manual para ser un tirano este es de manual el vestuario es un asunto de manual muy bien nos tenemos que ir a la pausa vamos a la pausa Rosa María nos está esperando Ramiro Escobar volvemos con él permiso Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación estamos en Lima comunicados con Radio Santa Rosa Radio Santo Domingo en Chimbote Radio San Martín en Arequipa Radio Sepago Ocayali Radio Quellamamba la Convención Radio Madre de Dios Puerto Maldonado en Guánuco Radio Guánuco en Ayacucho Radio La Voz del Espucho Puno Radio Pública Ancachado Moro Huancayo Radio Cumbres Atipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro El Pasco Radio Activa Huanta Radio Continental Onda Digital TV también está en transmisión AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa de Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa Rosa María adelante por favor Sí, y estamos con el señor Ramiro Escobar para hablar de la gira internacional de el señor Pedro Castillo presidente de la república Ramiro Escobar es profesor es internacionalista es un estudioso de la escena internacional y vamos a empezar para hablar para hablar de lo que sucedió el sábado lo que seguimos un poquito la presentación del CELAC y empecemos por ahí primeros días gira en México Pedro Castillo se presenta y se encuentra en una dinámica en la que Perú no tenía mucho juego digamos pero se estaba peleando Paraguay Uruguay se estaban peleando con Venezuela ¿qué pasaba ahí? ¿qué juego grande había ahí que hemos descubierto el día sábado? Bueno gracias por la invitación a ver la CELAC es la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe incluye algunos países que no son de habla hispana o incluso Belice que tiene como jefe de estado la reina Isabel Jamaica en fin entonces no es como alguna gente cree el invento chavista o sea si la promovió Chávez la apoyó evidentemente pero están todos los países de la región exceptuando Canadá y Estados Unidos entonces lo que ocurre es que al interior de la CELAC de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe hay disidencias y diferencias ideológicas grandes entonces se evidenciaron cuando los presidentes de Uruguay y Paraguay por ejemplo Luis Lacalle el Uruguay habló sin personalizar digamos pero se refirió a los regímenes autoritarios poco democráticos y entonces Díaz Canel presidente de Cuba le respondió diciendo bueno usted no conoce la realidad entonces esas asperezas yo creo que eran esperables vienen de muy atrás y es comprensible en el caso de Paraguay también porque por ejemplo comprensible o esperable digamos en el caso de Paraguay porque Paraguay por ejemplo ha roto relaciones con Venezuela sin tener muchos migrantes nezolanos adentro tampoco entonces es una cuestión más de diferencias ideológicas severas y entonces eso es lo que se está poniendo en escena yo creo que era esperable y bueno la Unión Europea también hace diferencias pero digamos que acá hay un problema en la región y es que creo que hay demasiadas demasiados organismos regionales este debería ser uno y dice en su carta de fundación que digamos no interrumpa a los otros y que debería englobar a todos pero mientras no sepamos convivir democráticamente respetar los perfiles los destinos y las decisiones de los pueblos especialmente y no insistir en los estándares democráticos que hay en cada país entonces estos problemas van a sobrevivir ahora es como tú dices hay una cantidad realmente grande de organismos multilaterales regionales algunos de cinco o seis países como la comunidad andina la alianza del pacífico pero otros sí aspiraban como un azul por ejemplo eh crean o promueven la creación de un organismo multilateral porque sienten que el anterior no les sirve y esto esto se va sobreponiendo uno sobre otro y sobre otro y sobre otro al punto que ninguno se llega a desactivar del todo creo que al hábito todavía existe o sea hay cómo se maneja esto al final del día bueno lo que pasa es que yo creo que hay bueno quizá conmigo a recorrer una famosa carta de Simón Bollier cuando ya digamos yéndose al exilio saliendo acá decepcionado dice nunca seremos libres nunca grita prácticamente eso ¿no? entonces él vivió digamos esa en esa época ¿no? esa sensación de desunión de pelea de conflicto la balcanización de América decían ¿no? la balcanización que viene desde el comienzo del origen de fundación de las repúblicas las repúblicas son muy desiguales no tienen muchos daísmos sociales al interior y eso también se expresa en la escena internacional acuérdate que la gran Colombia se deshace Centroamérica pudo haber sido un solo país y después se parte en varios países entonces en el origen hay un problema ahora a eso se suma que en la actualidad hay otra cosa que se ha visto en los últimos años y es por ejemplo crear un nuevo organismo porque no hay sintonía ideológica y política entre los distintos gobiernos o sea en la Unión Europea eso se lo puede mancar digamos no es lo mismo la Hungría de Víctor Orba ¿no? que la España de Pedro Sánchez un socialista y alguien xenófobo y ahí están ¿no? conviven con peleas pero conviven ¿no? entre nosotros digamos un presidente como Abdo el Paraguay no se puede ver con Nicolás Maduro o con Díaz Canel ¿no? o Bolsonaro por ejemplo también se ha salido de la CELAC hace un par de años ¿no? entonces creo que somos muy poco proclives a convivir políticamente eso se explica porque hay regímenes autoritarios que se desbocan ¿no? que bajan los estándares democráticos y y vienen por dos lados Bolsonaro es un caso Maduro es otro digamos son como dos polos de un mismo arco ¿no? ahora ha habido una confusión en el periodismo peruano creyendo que esta era una visita de Estado a México y una visita de Estado a Estados Unidos y no lo son en ninguno de los dos casos ¿verdad? no es una visita de Estado en ningún caso es una gira que pasan por varios organismos CELAC OEA hoy día y la ONU mañana y además Castillo va a tener reuniones con el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional con la CEPAL es una gira súper importante digamos un bautizo de fuego para él ¿no? y yo creo que está bien asesorado por la Cancillería la Cancillería en eso se está comprendiendo el pleito y él está expresando lo que creo que corresponde a su pensamiento político pero está matizado por supuesto con las grandes líneas de política exterior del Estado peruano claro porque el mensaje CELAC fue en algunos momentos bastante confuso a pesar de que fue leído en su mayor parte los momentos que creo que él improvisó o añadió algo sí fue sumamente confuso pero trataba de decir que quería hacer una revolución dentro del Estado de Derecho o una revolución dentro de las reglas institucionales y constitucionales del Perú entonces trataba de darle digamos a ambos algo ¿no? el que quería cambios dentro de ese grupo de presidentes y el que quería respeto al Estado de Derecho entonces parecía un mensaje que trataba de calmar pero a mí me terminó confundiendo un poco más ¿ah? no sé cuál es la sensación bueno lo que pasa es que esa declaración de decir vamos a hacer cambios dentro del Estado de Derecho es una manera de decir ante la Comunidad Internacional ante la que uno adquiere un compromiso como presidente no vamos a partir del Tablet ese es el mensaje de fondo digamos ¿no? ok vamos a hacer cambios pero dentro de la Constitución ahora que eso coincida con las movidas que se están haciendo acá con lo que uno ve al interior del gobierno no, no, no claro eso es un discurso ya es otro problema es un discurso para afuera es un discurso para afuera ojo que decirlo afuera te compromete te compromete y puede causarte problemas y luego no cumple ahora de otro lado hay algo yo creo en Pedro Castillo que es inevitable y que es comprensible ¿no? él es un hombre del campo es un profesor más allá de sus líneas políticas y entonces en una reunión con los empresarios en Washington dijo algo que a mí me pareció interesante escucharlo en una reunión de un presidente con empresarios habló de la pobreza de su pueblo entonces esa vena creo que nunca la vamos a poder evitar y me parece que es comprensible de su parte lo que ocurre es que mientras si tú dices por ejemplo en el discurso de la CELAC que vas a defender parte de tu paquete es defender las políticas de género que en un momento lo dice ya entonces tú dices oye acá no hay coherencia no hay coherencia porque mira todo lo que ha pasado acá con el señor Bellido ¿no? entonces hay partes del discurso que son partes que son ojo el menú la política exterior hace ya varios años la política de género la defensa del Estado de Derecho ¿no? pero que tienen que coincidir con lo que se hace acá a mí por ejemplo me sorprendió bueno no me sorprendió sino me hizo tic digamos cuando habla de género bueno mira todo lo que ha pasado acá ¿no? también hablo de terrorismo ¿no? y acá hay problemas por algunos ministros que tienen esos vínculos por decirlo menos extraños ¿no? entonces pero que él lo diga allá adquiere una importancia y un peso porque en cierto modo lo obliga a que haga cambios acá yo en una columna dije hubiera sido mejor que haga esos cambios antes de irse ¿no? hubiera sido más creíble ¿no? pero bueno no lo ha hecho pero esto de dejar el decreto firmado sobre la incineración de Guzmán es algo que curiosamente lo hace casi subiéndose al avión ¿no? claro porque bueno es que ya no le quedaba otra Ramiro no habían querido sacar un decreto supremo y suba cada vota en contra ya o sea era si no firmaba él el proyecto o sea ya la autógrafa ¿cómo quedaba ante todo el Perú? tenía que firmarlo si no lo firmaba yo pensé lo firma Dina Boluarte con lo cual está preparada Dina Boluarte para ser presidenta del Perú y este señor no porque no puede tomar una decisión tan sencilla como cómo disponer de un cadáver no hay más que decidir y creo que él tiene un problema que no termina de resolver ¿no? y es esta relación con la bancada y con el propio Perú Libreo yo creo que él tiene una dinámica política distinta la de Blaine Miserro en algunos puntos coinciden en otros no pero no resuelve digamos cómo hacer y además tiene no y tiene aliados claro y tiene aliados de distinta madre ideológica o sea Cerrón es marxista leninista pero no es maoísta en cambio sus colegas Iber Maraví y sus colegas del FENATE que vienen del CONARE son primos de o vienen de el Bobadev son maoístas o sea creen en el maoíismo no hay coincidencia entre ellos tampoco claro y esto puede parecer se lo trataba de explicar el otro día una persona que no está vinculada con la política y menos con la que siempre son sutilezas no son sutilezas en la izquierda peruana adoptar el maoísmo no es una sutileza es una decisión muy importante que te digamos o con o con Moscú con Pekín pero no con los dos yo mismo en la universidad vi las peleas incluso a veces a golpes ¿no? todo lo que hemos pasado por letras no ser inentendibles de cachimbo porque esta gente se podía matar si todos son de izquierda o sea el gran mérito de izquierda un día en los ochenta fue superar eso ¿ya? pero duró poco duró poco pero era superar y a veces no podían ni superar tan no podían ni superar que salía a sendero ¿no? pero digamos este ver la pelea entre pequineses y trojos en Lima Perú a uno le puede parecer una extravagancia y lo era pero hasta el día de hoy eso es lo que le está pesando a Castillo no todos son de la misma panaca pues entonces se están sacando los ojos en el gabinete por eso o sea por eso que Bellido le dice a Maraví te vas y Maraví le dice tú me podrás decir lo que quieras pero yo no me voy me quedo con el presidente está conmigo yo soy de su panaca tú eres de la panaca de Cerro claro ahora mira volviendo al tema internacional al ministerio internacional mira fíjate que hoy día habla en Loeja él se ha reunido ya con empresarios y está hablando en este momento mientras estamos conversando está en Loeja ¿no? sí en este instante ya entonces por ejemplo habría que ver qué dice allí por lo que he leído la reunión con los empresarios fue una reunión digamos tranquila y estuvo Pedro Franke no hubo mayores asperezas ni nada por el estilo yo creo que tanto la cancillería como el propio ministro Franke creo que tienen claro ¿no? que tienen que demostrar que hay confianza en el Perú para que las inversiones vuelvan se afiancen y para que se acepte que puede haber una convivencia entre un diseño económico de cambio social y político y las inversiones buscar ese punto de equilibrio es muy difícil pero hay países que lo logran Uruguay Dinamarca Costa Rica o sea no es imposible ¿no? no es imposible lo que ocurre es que si las peleas del interior del gabinete el bono es difícil sostener eso pero en el plan internacional cuando tú vas y planteas este tipo de cosas nuevamente estás adquiriendo compromisos y estás poniéndote un horizonte en el cual vas a requerir apoyo ojo de las de los países de los inversionistas alguien te tiene que apoyar claro lógico en este momento está hablando de la OEA no está leyendo por lo que veo está hablando libremente no hay un discurso preparado o si lo hay lo ha decidido desechar y está hablando con mayor soltura me parece de lo que lo hizo en CELAC pero simplemente estoy en cine cine mudo solamente estoy viendo la puesta en escena bueno habría que habría que ver qué dijo después ¿no? porque y justamente de eso te quería hablar de la necesidad de una puesta en escena ¿no? cuando Fidel Castro va a la ONU acuérdate de esa famosa ir a la ONU habló horas habló horas además habló horas horas fue vestido de traje militar de faena barbudo eh se no se quiso alojar en los hoteles que había diseñado el designado el departamento de estado en fin hizo laberinto y medio pero una puesta en escena o sea él logró transmitirle al mundo que él era un rebelde en todo sentido ¿no es cierto? un rebelde contra el estatus quo un deber un deber un rebelde en el vestir un rebelde en el cumplimiento de los horarios etcétera y bueno las puestas en escena a los políticos les funcionan o a veces no les funcionan hay una puesta en escena en la presentación de Pedro Castillo o sea la necesidad de transmitir yo no soy como ustedes no me he visto con ustedes no vengo de donde ustedes vienen soy otro soy distinto y crees que están funcionando las dos preguntas ¿no? una puesta en escena y si funciona o no funciona bueno evidentemente todos los políticos siempre hacen una puesta en escena más allá de cómo se vista claro yendo a la cuestión del atuendo ¿no? y la puesta en escena y el mensaje el metamensaje es decir yo por si acaso tengo una identidad particular bueno Gaddafi hacía eso también los o sea los presidentes o jefes de estado de los países ahora es banco en su atuendo no es una cosa extraña que se haya claro se haga eso no es no, no, para nada para nada también este Che Guevara también habló en la ONU una vez también vestido de rollo olivo entonces en el caso de Castillo verlo con su sombrero particularmente a mí no me molesta ¿ya? a mí me parece que parte de su bien no, 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 no se me molesta funciona o no funciona a eso vamos ya yo creo que él como líder político como ciudadano de chota él siente que ese objeto el sombrero es algo no solo que le lea identidad sino que le representa lo representa y lo siente como un apoyo entonces claro él una persona me decía esto es como un objeto transicional algo que tú siempre llevas contigo los niños tienen una una mantita ¿no es cierto? y la chupan un poquito para que para que huela a ellos y siempre lo ganes también lo ganes también tenemos algo un objeto claro un objeto transicional ¿no? ahora en el 2017 en toda la huelga jamás usó un sombrero o sea su vida previa incluso cuando yo lo entrevisté en enero de este año no usaba ningún sombrero claro ahí va otro componente como una decisión como una decisión de marketing político claro obvio obvio es lo mismo que digamos hacía y hace o Morales o Correa ¿no? es decir presentarte como una persona que tiene una forma de decir y sabes que eso más allá de que te sea algo que te provoca afecto tiene una influencia en la gente es una manera de decir mira yo soy como tú yo soy como tú exacto y en el caso de él le funciona porque es así él no está inventando eso él no es digamos como un candidato vamos a decir Keiko Fujimori que se ponía todos los vestidos posibles claro que no le salía ¿no? o como en fin cualquier candidato que lo visten con chullo etcétera él no necesita o sea ese sombrero para él no es algo extraño ni inventado ni impostor pero si es usado con fines políticos obviamente ¿no? obviamente pero el problema es que es como un truco muy repetido o sea en el Perú tenemos alguien que supera largamente a Rafael Correa y a Evo Morales que es el gobernador de Arequipa Cáceres Lleguia ese hombre sí tiene digamos es colorido por ponerlo de alguna manera ¿no? exagera el andino chic rojo ¿no es cierto? le pone flores de colores el ministro de cultura ¿no? el ministro de cultura y un poquito más de dorados ¿no? o sea el sastre le da duro el hombre pero la pregunta si funciona o no funciona porque puede ser ya un truco demasiado visto Gaddafi se vestía de beduino para remontarse a sus orígenes en el beduino pero durante su campaña nunca se vistió de beduino este documental que te señalaba explica justamente el caso de Gaddafi o los uniformes militares de Hitler Hitler no era militar ¿no es cierto? Churchill era marino y no se le hubiera ocurrido salir vestido marino a dirigir ¿no es cierto? a dirigirse al pan tenía el puro el puro tenía recorrer el puro el puro y la botella Wilkie ¿no? pero digamos construyó otra historia pero por ejemplo en el otro caso Roosevelt jamás permitió que se le tomara una foto de silla de ruedas porque la silla de ruedas es un símbolo de debilidad todos tienen una puesta en escena de una forma u otra absolutamente todos y es parte del hacer política en el mundo contemporáneo ¿no? eso ocurre hasta en Dinamarca pues ¿no? claro pero la discusión es si es si es fallido o no porque algunas personas pueden decir no me está representando por el contrario la forma en la que se ha presentado es vergonzosa ya yo no comparto esa opinión la verdad no no pero digo no digo que lo sea pero puede generar un antagonismo con lo cual el objetivo de identificación ya se pierde ¿cómo hacemos? yo creo que el metamensaje de eso es y lo ha dicho en palabras y creo que hay una coincidencia entre gesto y palabra es lo que te cuento que dijo en una cumbre empresarial de pronto la imagen que tenemos los que vivimos más en el mundo urbano es que en una cumbre empresarial un presidente hablaría de inversiones y él habló de eso en una parte pero en un momento habla de su pueblo de que no había agua entonces hay una coincidencia entre decir eso y tener un sombrero es una manera de decirte mira acuérdate de la gente que no tiene de donde vengo yo de donde vengo yo a mí eso me parece ilícito y me parece no lo más que ilícito funciona funciona y puede tener sus limitaciones en el sentido de que alguna gente pues no le puede gustar y puede decir mira no me está representando pero a ver qué pasaría o sea por qué el saco y la corbata nos va a representar a todos representa un chopja de huancadelica representa un aguajún no pero yo explicaba que hay hay sus límites por ejemplo los presidentes cuando quieren dar la sensación de que están trabajando se sacan el saco y la corbata y se remangan las mangas y le hablan al país con las mangas remangadas eso es una decisión publicitaria nadie vaya a creer que eso es ay se me ocurrió ponen las botas hay un equipo detrás esto no es no es no es que no sabe o sea no es que Castillo no sepa que no necesita sombrero cuando tienes un techo encima de tu cabeza lo sabe perfectamente si nunca lo ha usado con un techo encima de su cabeza es más no lo usaba antes de ser presidente pero a mí lo que me preocupa es que si la apuesta es si esos inversionistas por ejemplo al escuchar ese mensaje resultan conmovidos cosa que hay que decirlo Toledo era muy bueno en eso salía y hablaba de que era un error estadístico hablaba de sus dos hermanos hablaba de la pobreza más abyecta en la que había crecido y los inversionistas lloraban y decía pobre hombre yo escuchaba un congresista americano decir ese hombre tiene la historia más conmovedora que he escuchado en mi vida los hacía llorar les contaba cómo lustraba zapatos funcionaba políticamente funcionaba ahora fíjate no sé si sea convincente o no ese es el problema mira yo lo que creo Rosa María es que las personas que en este mundo en este país tenemos ciertos privilegios que hemos podido ir a la universidad que hemos podido estudiar en extranjero que tenemos ciertas comunidades tenemos que estar abiertos a escuchar a las personas que no tuvieron esa oportunidad en cualquier circunstancia incluso en una cumbre ahora lo que ocurre es que eso nos hace recordar cómo es el mundo cómo es la composición del mundo y eso me parece que es saludable en general ahora lo que ocurre es que una parte del discurso como tú dices no puede funcionar en el sentido de que los empresarios a ver entérate pues cómo es el mundo cómo es el África el cómo es el Chota el cómo es el mundo necesito pero a la vez tiene que haber directivas decisiones orientaciones de y digamos propuestas que hagan que justamente superar los a la misma pobreza se den a través de negociaciones comerciales respecto a los acuerdos llamado las inversiones con reglas claras no claro claro si si el presidente castillo se queda solo en la puesta en escena exactamente a eso voy a eso voy entonces tiene que haber entiendo que Pedro Franca estaba ahí estaba también el canciller entonces tiene que haber un complemento en eso ¿me entiendes? mira entérate cómo es el mundo el mundo no es pues Washington claro pero pero a la vez venimos acá con esta propuesta claro por más pulida que presentas por más pulida que sea la puesta en escena perfecta si no hay el sustento debajo no funciona exactamente y eso le pasa a todos los marqueteros políticos o sea su parte está muy esforzadita pero la otra parte no está y ese es el problema en una ocasión yo entrevisté a un español que había hecho la marca España había trabajado así como acá había marca Perú él había trabajado marca España o algo parecido en ese momento que todos los países empiezan a marquetear y recuerdo que él me decía que por ejemplo tú no podías marquetear a tu país con un país o con un sitio muy bacán para las inversiones por ejemplo si había continuas violaciones a los dichos humanos claro increíble en este pata se pone a pensar eso y no solo en perder cosas pero es que tiene toda la razón claro y volviendo al presidente Castillo o sea a mí me parece importante como valor necesario que él hable de eso hable de la pobreza viniendo de ese mundo ¿no? claro a la vez tiene que poner decisiones tiene que ofrecer propuestas para que nosotros entremos de una manera inteligente en lo que más allá de que sea injusto o no creo que es injusto en muchos casos la arquitectura económica internacional nosotros tenemos que insertamos en el mundo entonces no podemos quedarnos solo en el discurso que mira los problemas que tenemos los propios indígenas de la Amazonía hacen eso los propios indígenas a quienes a veces se creen desinformados hacen eso dicen ok quieres venir a invertir pero hay reglas tenemos que conversar entonces él tiene que tener un apoyo técnico digamos diplomático para que esa apuesta en escena en general funcione el problema el problema es que las cifras no lo están ayudando esta fira podría ser importantísima porque el BCR proyecta para el próximo año el crecimiento de la inversión privada en cero cero o sea no hay forma sobre la base de expectativas el BCR hace encuestas no solamente el BCR todas las consultoras macro consult apoyo consultoría o sea están diciendo que el Perú no va a crecer que las cifras vienen muy malas y y la la necesidad de él de persuadir en esta gira a estos mercados es muy importante y yo creo que Frank es perfectamente consciente de esto el canciller también y el canciller también porque viene de otro gobierno que tuvo que hacer lo mismo que fue el gobierno de Toledo pero que tan consciente es Castillo de la urgencia de esto mira yo no sabría cómo eso fuera interno pero lo que él dice acuérdate que él es un sindicalista y acuérdate que en la huelga famosa de maestros él conversó con perro pericote gato y rata si quiere entonces un sindicalista tendría que poner en un escenario así su dote de sindicalista saber negociar a mí la preocupación que me invade con frecuencia es cómo está haciendo él para negociar al interior de su propio conglomerado hermano porque ese es uno de los grandes problemas ramiro una de las cosas que hemos descubierto post campaña es que en realidad nunca tuvo un sindicato o sea jamás se afiló a su tema jamás fue dirigente de su tema todas sus licencias son vigencias por motivos personales nunca pidió una licencia sindical pero actúo como sindicalista eso es exacto claro pero digamos no tuvo que pelear por ganar la dirigencia de una base porque ya estaba de dirigente de la base y era uno de los pocos de todo ese grupo que no tenía antecedentes y por lo tanto podía ser una cara limpia sin antecedentes penales para una huelga pero el resto todos estaban vinculados a Almohadeff por Conare entonces no ha tenido que negociar nunca salvo en ese incidente con Marilu Martens nunca con la patronal nunca ha negociado ese es el problema más grave ha negociado para lograr el liderazgo de su grupo el problema es que nunca ha negociado con la patronal y el problema hoy es que su negociación con Sarrón que es la negociación más importante de todas es una negociación que como dice Fernando Vivas es un matrimonio a la sueca o sea con platos rotos y con todo pero no hay negociación entonces ese es el problema más grave claro yo creo que cuando tú vas afuera tú tienes que mostrar la mejor cara del país no mostrar los trapos sucios digamos no no jamás pero ojo como decía este español que te comentaba tú tienes que tener alguna coherencia entre lo que dices afuera y lo que pasa adentro entonces vuelvo a lo que te decía hace un rato hubiera sido interesante que por ejemplo haga unos anuncios o cambios en el gabinete que están insinuados o anunciados incluso antes de esta gira puede hacerlo después pero tiene que lo lo primero de un inversionista informado sobre Perú le preguntaría es oiga cuéntame cuénteme cómo es eso de la asamblea constituyente nuestros abogados nos dicen que es inconstitucional que no puede salir por firmas y usted dice que la va a hacer y el señor Cerrón dice en su ideario que la quiere hacer para quitar todo el capítulo económico de la constitución con nosotros sin esas normas no estaríamos dispuestos a entrar entonces explíquenos bien claro por ejemplo sobre eso tendría que haber claridad pero en eso sí creo que hay una cierta coincidencia en el interés con los menores gobernantes yo personalmente pienso yo soy favorable a revisar la constitución incluso en algún caso a cambiarla pero habría que mover el momento en el cual eso se hace y creo que no solo hay que cambiar el modelo con las partes del capítulo económico sino los derechos sociales yo comentaba el otro día en feo decía bueno qué pasa si hay un referéndum la gente dice si vamos a la constitución y de pronto sale una constitución en la cual está prohibida la marcha del orgullo y se pone como un derecho humano la autauromaquia digamos por decir algo así medio esperpéntico entonces podría ocurrir eso hablé con una amiga chilena y me dijo mira los tres pasos para aprobar una constitución son aprobarla hacerla y luego incluso hay que aprobarla que se dice se puede decir que no entonces es una ruta muy larga para la cual creo que la actual tormenta política no ayuda creo que atizaría mucha más la diferencia nos distraería de asuntos importantes como la lucha hay ciertas cosas por si acaso desaviso a todos los interesados que no se pueden aprobar por referéndum o sea la disminución de derechos humanos no se aprueba por referéndum porque si no mañana se restituye la esclavitud te acuerdas si fuera por mayoría no es cierto ah bueno a la minoría la esclavizamos eso no es posible ni siquiera en una reforma constitucional un asunto muy complejo como hacer una nueva carta magna es algo que requiere yo creo un momento de mínima estabilidad política uno puede ver el espejo chileno el espejo chileno creo que había una diferencia y es que la marea a favor de cambiar la constitución era bastante más grande y era inevitable no y además Ramiro por una cosa muy sencilla que se tiene que entender los chilenos nunca han tenido asambleas constituyentes en toda su historia nunca es la primera vez en su vida nosotros somos los campeones de las asambleas constituyentes pero porque porque son salidas a golpes de estado todas son una transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático todas han tenido esa característica entonces los golpistas no es cierto generan un espacio para salir o los herederos de los golpistas los gobiernos militares dicen bueno muy bien ¿cómo salimos? salimos con una asamblea constituyente y esa es la forma en la que salimos eso es el siglo veinte en el Perú entonces las tres constituciones del siglo veinte proceden exactamente del mismo problema en este momento tenemos democracia y tenemos la posibilidad de modificar la constitución incluso en todo como quería Henry Piz en el mismo congreso eso es lo que establece la constitución yo sí creo que la constitución se tiene que revisar es fecha después de un golpe de estado un congreso siempre están hechas después de un golpe de estado claro entonces pero digamos hay que leer el momento también la marea ciudadana por donde va yo veo las encuestas por las que se puede de las que se puede dudar un poco si quieres pero no veo en ningún momento que haya así mayoritariamente la mayor parte de la gente que se le pregunta si quiere una asamblea constituyente lo que quieren es pena de muerte pena de muerte para los violadores más quieren más lo que quieren es un gobierno mucho más autoritario exactamente ¿no? mucho más para eso nos falta educación política pero nuevamente volviendo internacional del que nos salimos pero tienen que ver todas estas cosas ¿no? tiene que ver tiene que ver claro digamos uno se pone en el lugar o sea yo vi la lista de empresas que estuvieron por ejemplo en la reunión con Castillo son varias empresas que están acá claro ¿no? y que se sientan allí porque claro el presidente va al mundo a hablarle ante el mundo y quiere saber bueno realmente a qué se va a comprometer ¿no? entonces ahí creo que él tiene que ser bastante claro sobre cuál va a ser la política económica cuáles van a ser las reglas para las inversiones ¿no? tratar de espantar el fantasma y además porque hay que también ponernos en el contexto internacional sabiendo lo que somos internacionalmente o sea en la economía mundial pues no somos ni el 1% de la economía mundial entonces nuestra posición de negociación está muy disminuida o sea no es algo que nosotros vamos a ir a imponer condiciones ¿no? no estamos peleando con el planeta para obtener mayores inversiones porque en el final del día lo que todos queremos es un trabajo digno y comida sobre la mesa y eso lo quieren todos los habitantes del planeta claro un país como el Perú es difícil imponer condiciones pero si tiene que negociar con un mauretio ah no claro ni tirarnos hacia el piso ni imponer pidiendo cosas pidiendo cosas imposibles una especie de realismo político que los diplomáticos conocen muy bien mira quiénes somos y qué es lo que podemos proponer qué es lo que podemos aceptar y qué es lo que no podemos aceptar entonces ahí también hay cuestiones de soberanía cuestiones de inteligencia política proyecciones por ejemplo cómo van a ser nuestras relaciones con Estados Unidos ¿no? cómo van a ser nuestras relaciones con la comunidad latinoamericana con la unión de Corea con China es muy importante pero ha sido ha sido una cosa cuestión aprovechando que estamos contigo probarte dos minutos la relación con los Estados Unidos ha sido una relación muy curiosa porque si se lee el ideario programa Vladimir Serrón pues este tiene una posición absolutamente crítica de la política internacional de Estados Unidos desprecia hasta la idea o sea desprecia todo sin embargo la embajadora de los Estados Unidos en el Perú muy creo yo astutamente fue de las primeras que pidió una cita con el presidente Castillo para respaldar su gestión es decir los brazos abiertos y la embajada respaldó el resultado electoral así es además y luego no solamente te respaldo el resultado sino ven los brazos abiertos para ti y Castillo respondió de forma muy positiva muy positiva y se y diciendo que estaban y piensa que este era un partido político que tenía personas como creo que Bermejo me parece que quería expulsar a la DEA del Perú entonces lo usa ahí también ¿no? pero ahí de todas maneras lo detestan pero digamos en general que todo lo que fuera cooperación lo querían fuera pero pero acá ves un presidente que dice no, no, no un momentito yo me siento muy cómodo con esta gente ¿por qué me la quieren sacar? ¿no? claro mira por ejemplo no hay diferencia entre lo que se dijo lo que se dice en el programa ese Ron que es el que va a la OMP inicialmente que como decía mi amigo Oscar Vidal después no no es es una gachina increíblemente ¿no? es un programa casi pre-muro de Berlín pre-caída de muro de Berlín ¿no? no, además rompe relaciones hasta con el Vaticano increíble pues es una cosa bien desubicada ¿no? pero luego se hace el plan de los el plan que crean entre Pedro Frank y el nuevo grupo creo que se llama el plan de los 200 días bicentenario bicentenario el plan bicentenario perdón el plan bicentenario entonces ahí tú ves otras cosas ¿no? y creo que están a nivel internacional funcionando más en esa lógica eso lo sabe bien el canciller Maurtua y creo que han persuadido al presidente que actúe en esa lógica porque lo otro es invial y hasta suicida políticamente ¿no? pelearse con todo el mundo por ejemplo vi hace poco que habían hecho un acuerdo con USAID para que esté cinco años más y claro y ahí se hace una revisión como es natural ya ve que proyectos se están llevando a cabo y a veces no se distingue pues que una cosa es el partido gobierno y otra es que es la agencia de cooperación que no responde necesariamente al partido gobierno y en ese momento además me parece fíjate y yo quería decir una cosa que me parece importante ¿no? y si el actual gobierno se situara un poco más al centro digamos un poco más tirado si quieres hacia la socialdemocracia en el centro izquierdo tendría viento favorable a nivel global ¿no? sí, claro y sí creo que es increíble tú has visto a Boris Johnson y al propio Donald Trump pidiendo en una cumbre que hizo el club hace poco bueno ya no estaba Donald Trump pero Boris Johnson pidiendo ¿no? impuestos para las transnacionales digitales ¿no? las grandes o sea eso es que la pandemia la pandemia con toda la desgracia que ha sido para la humanidad ha sido una peor desgracia para el Perú entonces tú tienes un presidente que se puede parar ante el mundo y decir perdón tenemos la tasa de mortalidad más alta del mundo y necesitamos ayuda y no hay nadie que te diga que no en este momento como tú dices un gobierno de centro izquierda pero más al centro más socialdemócrata podría tener un apoyo internacional enorme porque todos saben lo que hemos pasado sintonizaría con Biden sintonizaría hasta con lo que se dijo en la reunión del grupo los siete una especie de momento medio keynesiano a nivel internacional y económico que favorecerían políticas de ese tipo ¿no? claro la dimensión la dimensión de la tragedia es como digamos la posguerra después de la segunda guerra mundial ¿no? o sea termina la guerra y tú puedes arrasar Alemania y Japón o hacer un plan Marshall ¿no? entonces esas decisiones de política exterior que son gigantescas hoy se pueden tomar en este contexto y sería un magnífico momento pero para eso tienes que estar muy encarrilado como tú dices claro sobre las cosas las columnas clarísimas una pincelada más el papel del Estado en este momento el papel del Estado se está recuperando en todo el planeta ¿no? Trump le pidió desde el Estado le exigió allí que le ayudara en la en la construcción en la adquisición de material para enfrentar la pandemia y Boris Johnson también claro pero el asunto es que hace el Estado o sea si lo pones en la lógica de estatizar o de crear empresas públicas ya puedes caer en los mismos desvaríos y errores pero si lo pones en la lógica de que por ejemplo luchar contra el cambio climático necesita la presencia del Estado necesita que el Estado regule más cree una alianza como yo he visto en Singapur claramente entre los privados y el Estado como decía un amigo vietnamita ¿no? que viene de un país además donde el Estado y los privados funcionan bastante bien ustedes no creen en la rocha o como dicen el Estado en el mercado ¿no? entonces acá creo que estamos viviendo un momento a nivel de la ley yo creo que uno de los discursos más interesantes fue el del presidente de Guatemala que dijo nosotros no aportamos al mundo de visiones y en este momento estamos pasando por tres huracanes absolutamente devastadores en un periodo cortísimo del tiempo ¿qué están haciendo? o sea ¿qué vamos a hacer? lo que le decía a todos o sea jamás hemos tenido tres huracanes juntos o sea acá hay un problema y me pareció extraño que el resto no cogiera el tema ¿no? está cada uno de los suyos y en la peleita supongo la pandemia el cambio climático y la economía ¿no? exactamente él más bien para Guatemala el problema es el cambio climático es muy severo y acá también y lo ha mencionado en su discurso pero yo creo que por ejemplo eso lo del cambio climático lo tendría que decir en la OMA espero que lo vea mañana ojalá porque me parece un gran tema de este tiempo muy posicional en Naciones Unidas el propio Buterro es el secretario general continuamente habla del tema y además establece algo que me parece central la conexión entre el cambio climático y las pandemias mientras más destruyas los ecosistemas con más virus te vas a encontrar y por ejemplo ese ligno tenemos que hacer y el Perú tiene y el Perú además tiene una forma muy gráfica de representarlo ¿no? no solamente es el fenómeno del niño sino el deshielo de los glaciares lo más visible ¿no? es lo más visible entonces tú le dices señores ¿se acuerdan que eran lindos estos antes? bueno ya no los van a tener Pastoruri por ejemplo ¿no? claro es como cuando tú ves las fotos de la deforestación de la Amazonía por la minería ilegal no hay nada más potente esas dos me o sea eso es muy potente a nivel internacional ojalá como dices mañana Ramiro se les ilumine el cielo y entre en un poquito ese tema que es un tema en el cual el Perú puede obtener enorme colaboración y nosotros también aportar muchísimo al mundo desde la perspectiva nuestra ¿no? Ramiro gracias por estar con nosotros se me quedó el tiempo cortísimo pero tengo otro programa que tiene sorpresas el que viene o sea que tengo que estar temprano al otro lado gracias gracias por estar con nosotros ok Rosa María gracias por la invitación un saludo gracias Ramiro los oyentes gracias gracias a ver me tengo que salir volando así que muchísimas gracias solamente decirte que Rosa María escuché la última parte del discurso del presidente ah que bueno de los de los grandes sueldos y ayer no sé si tuviste ese reportaje donde salieron algunos sueldos por ejemplo del señor que le pegó le maltrató le jaloneó a la periodista de RRT ah si no le paga bien 34 mil soles que Dios lo vendía que Dios lo vendía que Dios lo vendía y el trabajo y no le pide y el presidente hablaba hoy día de los grandes sueldos que antes había parece que no ha visto la planilla ay Dios eso de eso ha hablado pero no pues en el marco internacional no sales a hablar de la ropa sucia de la casa bueno vamos a habrá tiempo de analizar mañana vamos a analizar cuídate mucho Rosa María hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco de Medios de Comunicación para las